Bueno, Alicia, se viene una nueva colecta de alimentos organizada por el Club Solidario de Mano en Mano, en el cual el refugio es uno de los beneficiados, ¿no? Exacto, sí, nuevamente, bueno, este año ya es la segunda colecta que organiza el Club Solidario de Mano en Mano. Este es el próximo sábado, 8 de diciembre. Bueno, esta colecta tiene la particularidad que se realiza en la puerta de los supermercados de la ciudad, hay grupos de voluntarios que entregan folletería en la cual están enumerados los merenderos que forman parte de este club, los merenderos que existen en la ciudad, el refugio nocturno y el club lechero, es decir, que son los lugares a donde llegan los alimentos no perecederos que la gente dona. Es para darle la mayor transparencia que nosotros podemos a través de esta colecta. Se ha realizado este año, ¿no? Sí, en el mes de agosto, el 11 de agosto, ya se hizo la colecta. Intentamos que, bueno, ahora en diciembre a ver si podemos superar lo que se juntó en esa oportunidad. Por eso le pedimos a la gente, bueno, que el sábado cuando vayan a hacer las compras, se van a encontrar, que nos tengan paciencia, se van a encontrar con un grupo de voluntarios que les van a entregar folletería, que van a conversar, les van a contar un poquito de qué se trata la tarea que hacen los merenderos y el refugio. Bueno, que lleven por ahí un poco más de dinero para poder aportar y ser generosos en la donación. O sea, lo que aceptamos son alimentos, alimentos no perecederos, leche larga vida para el club lechero o artículos de limpieza. Todo eso está destinado a los 11 merenderos que funcionan en la ciudad, al refugio o al club lechero. ¿Han tenido buenos resultados en otra oportunidad? Sí, realmente la comunidad de Carlos Paz es muy generosa. De hecho, yo creo que tanto los merenderos, como el refugio nocturno, como el club lechero, no se podrían mantener en su actividad permanente si no fuera por la generosidad de la comunidad, ¿no? Permanentemente y en todos los eventos que se organizan desde distintas instituciones, siempre la gente está presente con lo que puede y permanentemente están aportando. Se viene a una época donde hay mucha demanda en el refugio, ¿no? Exacto. Este año ha sido un año particular porque tanto los merenderos como el refugio han tenido mucha demanda. Ha sido más la cantidad de niños y familias que han ido a los merenderos, bueno, y también gente que está yendo al refugio a la noche a comer. Quizás han resuelto su situación teniendo donde dormir, pero necesitan una buena comida durante el día y van al refugio. De hecho, que hace más de un mes que estamos trabajando con, dando de ley de cenar a más de 30 personas, lo cual es algo atípico en la historia del refugio. Y bueno, además viene una época del año que es bastante particular porque no... A ver, Carlos Paz entra en una frecuencia de vida diferente. Entonces la gente está en otra actividad, en sus actividades personales, particulares, de trabajo, bueno, la temporada. Y entonces las instituciones no pueden organizar eventos o cosas para recaudar mercadería. Entonces necesitamos como hacer un stock para enfrentar la temporada. Recordemos qué día es la colecta y en qué horarios. Sí, la colecta es el próximo sábado 8 de diciembre de 9 de la mañana a 13 horas y a la tarde de 17 a 21 horas.